¡Escarada! ¡Desayuno! ¡Listo! ¡Familia! ¡Familia! ¡Hola, mamá! ¿Qué tal? ¿Qué es el hipóscito de desayunar? ¿Por qué tomo un pilo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero qué contentas y radiantes! Hemos amanecido hoy. ¡Es verdad! Está con luz propia porque hay un pretendiente merodeándome. ¡Ay, qué lindo! Está bien, está bien, tío. Ahora sí espero que te casen, ven. A ver, yo te siento. Ay, yo creo que esta vez sí me liga, sobrino. Además, está haciendo todos los puntos para ganarse a la familia. ¡A ver, Charito! ¡Espero que el desayuno sea contundente! Sí, por favor, Charito, porque los deportistas necesitamos alimentarnos muy bien. ¿Deportistas? Sí, el Iván nos ha contratado para que estén en su equipo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y pronto me van a contratar a mí también, ¿ah? Ay, pero si tú no eres futbolista, joder. Sí, el tío Pepe y Tito tampoco. Aguanta, sobrino. Nosotros somos estrellas, ¿ah? Por favor, astro del deporte rey. Mamá, yo también quiero ser un astro del fútbol. Ah, entonces termina toda tu leche, mi amor. ¿Aló? Carlos, ¿cómo estás? Sí, sí, claro. Esperándote, ¿a qué hora vienes? Ya, perfecto. Te veo. Chao. Ya llegaron por nosotros, compadre. Pero, compadre, todavía no hemos terminado de desayunar. Siga, siga, siga. Yo voy a atender a mi futuro esposo. Nona, ¿de verdad vas a humillar así a mi papá? Más que humillar a tu papá, es mi venganza contra Anita Miller. Ah, bueno. Si es así, entonces tienes todo mi apoyo. ¿Se imaginan la cara de Anita Miller cuando se entere que esta actividad es profundo para ella? ¿Piensan invitar a Susu a ese chicken party? Ay, obvio. Father, my pinky friend nos va a acompañar, pero quiero saber por qué preguntas tanto. No, por nada. Simple curiosidad. Cuidadito nomás no estés coqueteando con my pinky friend. Pero, por favor, concurrencia. Es una nena. ¿A la imprenta? ¿Yo con Carlos? Si fuera tan amable. Yo ya sé que usted está haciendo bastante con correr con todos los gastos, pero lamentablemente ahorita no me da el tiempo. Ya falta poco y lo podría mandar a Carlos solo, pero creo que si van juntos van a elegir un modelo más adecuado. Bueno, no tengo inconveniente. Yo sí. Cállate. Además me ha dicho que se han encontrado en el club y que se llevan súper bien. Oh, sí, sí, Francesca. Es una excelente compañía, ¿eh? Ay, Carlos. Qué exagerado. No, lo digo de corazón, de verdad. Para mí sería un placer que me acompañe a elegir los diseños. El placer es mío. Quiero decir, me encantará elegir los diseños personalmente. Perfecto. ¿Van juntos entonces? Sí, vamos de una vez. Quiero decir que es mejor cuanto antes. Estamos contra el tiempo. Sí, tiene toda la razón. Ajá. ¿Mother? ¿Y yo las puedo acompañar? Isabela, no veo cuál es la necesidad de que tú también vayas. Charita, no seas insegura. Es que yo soy muy buena escogiendo diseños. Isa, no creo que sea necesario. Este, Isa, Isa, dime lo que, ¿tú no habías quedado con Fernandita en ir a ver diseños para su matrimonio? Sí, mamá, ¿habías quedado conmigo? Claro. Fernandita, podemos ir más tarde. No, 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 mejor anda ahorita. Anda ahorita, porque Fernanda tiene cosas que hacer en la tarde, ¿sí o no sabrías? Así es. Mientras más temprano, mejor. Yo quiero ir a la imprenta. Ay, pero, pero, Isabela, tú andas con Fernanda, que mi mamá va a ir con Carlos. Ay, ya, está bien. Bueno, listo, entonces yo continúo haciendo las cosas que tengo pendientes. Ya, corazón, cuando termine paso por la casa, ¿eh? Claro, te espero. Chao. Chao. Con permiso. Lo acompaño, choritos. Bueno, gracias. Vamos a mi carro. Sí, vaya, vaya. Pero antes tengo que terminar de arreglarme. Va, adelante, la espero. Permiso. Ah, perdón. ¿Y cómo has estado, Carlos? Bien. Mamá. Perdón, Carlos. Si me vas a acompañar, vamos de una vez. Estoy conversando, Fer. Con permiso. Estoy con... Fer, Fer. Vamos, mamá. Oye, tú. Dígame. Estoy observando. Así que, mucho cuidadito. Uy, mami. Te estás poniendo guapa para tu galá. Rafael, ¿a qué dices? Sí, me arreglo para salir. Ay, sí, cómo no, para irme imprenta. No importa el lugar. ¿Estás nerviosa? No. Ay, no, ¿qué va? Ay, sí, sí, estoy nerviosa, ya. Sara nunca debió pedirme algo así. Bueno, pues, ¿será que ella no tiene idea de lo que sientes? No creo que sea buena idea que Carlos y yo salgamos juntos. Pero si tú no tienes la culpa, mamá. Ella me va a trazar pidiendo. Me siento culpable. Ay, mamá. Mira, te gusta Carlos, disfruta de tu compañía y punto. Además, por lo que escuché, a él tú no le eres nada indiferente. Ay, Rafaela. Yo podría ser su madre. Además, bueno, nos llevamos bien. Él me tiene mucha confianza. Pero no creo que se fijaría en una mujer de mi edad. Ay, mamá. Yo he visto de todo en esta vida. Bueno, este no es el caso, no es el caso. Y no me metas ideas en la cabeza. Ya, anda, apúrate, pues. Apúrate, mamá, no lo hagas esperar. Anda y disfruta. Solo voy a elegir diseños con él, nada más de lo que pidió Char. Eso, eso te digo, pues. Anda y disfruta eligiendo diseños con él. ¿Cómo me vio? Bueno, ¿ya estoy lista, Carlos? Vamos. Sí. Giro nos puede llevar. No, 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 no te preocupes. Vamos a mi carro. Como gustes. ¿Hasta luego, Giro? Hasta luego. ¿Francesco Zon? Sí. Me da mucho gusto lo que estás haciendo con Charo, Francesca. ¿A qué te refieres? A la actividad esa que están organizando. Ah, a la actividad. Incluso me contó Charo que la iniciativa es tuya y que tú estás corriendo con todos los gastos. Bueno, no podía quedarme de brazos cruzados. Él es el padre de mis nietos y amita es la futura suegra de mi nieta. Pero ustedes como que no se llevan muy bien, ¿no? Tiene que ser mezquino. Ah, como tiene que ser. Y eso te hace una persona admirable, de verdad. Ay, no es para tanto. No, sí, sí, de verdad lo es. En realidad, sin Charo esto no hubiera sido posible. Bueno, Charo también es una persona admirable, ¿eh? Siempre ha colaborado con todas las obras de caridad. Es más, hace un año nos reencontramos después de 25 años y fue precisamente en una obra de caridad. Ay, no me digas. Sí, sí. Una chocolatada navideña para los niños pobres. Ay, mira, qué lindo reencuentro. Desde que la vi no pude dejar de pensar en ella. Luego me enteré que estaba casada con Raúl y tuve que conformarme con ser su amigo. Pero ya ves, como son las cosas del destino, ahora estamos juntos. Y solo me queda esperar a que acepte casarse conmigo pronto. Ay, paciencia. Si la quieres, tendrás que esperar. Estás muy enamorado, ¿no? Sí, sí, muy enamorado. Bueno, yo creo que ella va a darse cuenta que tú eres lo mejor que le ha pasado. Ay, Francesca. Si tan solo Charo pensara como piensas tú. ¡Suscríbete al canal!